Una buena copa de vino sirve como excusa muchas veces para departir y conocerse. Pero a ellos, a los buenos vinos, también les podemos conocer. Tres pasos nos bastarán para acercarnos a ellos y descubrir un mundo con infinidad de sorpresas. Buenos días compañeros. Vamos a catar, vamos a hacer una especie de mini cata, una mini cata express de tres vinos, un blanco, un rosado y un tinto. Y bueno, espero que disfrutemos. Os voy a explicar un poco cómo se cata cada vino y después pondremos todo un poco en práctica. Os he servido ya el blanco y el tinto y ahora vamos a catar un poco el rosado que nos vamos a detener un poco más, aunque quizá por orden no tuviera que haber ido el último. Pero bueno, basta que el rosado es un poco el emblema de Navarra, el niño mimado, vamos a decir, pues lo hemos dejado un poco para el final. Es un vino muy todoterreno, es un vino que nos permite mucho dinamismo en la mesa, que nos casa con cualquier plato. Sobre todo con las verduras de Navarra, que es quizá uno de los productos más difíciles de maridad, con pastas, con arroces, con todo tipo de comidas que van también con la gente joven. Y que es un vino además que entra mucho por los ojos, donde la vista tiene un papel fundamental, sobre todo en los rosados de Navarra, con este color violáceo tan bonito. En el rosado principalmente lo que vamos a buscar es un color muy atractivo, sobre todo en los rosados de Navarra, lo que denominamos un poco el rosa frambuesa, que es ese rojo con esos tonos violáceos que caracterizan sobre todo al rosado de nuestra tierra, que está muy bien marcado en este vino. Después pasaríamos el vino un poco a la nariz y sobre todo lo que buscamos en un rosado de Navarra es una intensidad media alta y mucha fructosidad. Lo que vamos a encontrar es ese carácter que nos proporciona la garnacha, que sería la fruta roja, la frambuesa, pero siempre un poco con una línea muy marcada de dulzor, que nos marca un poco lo que son las golosinas, lo que son un poco las chucherías, es decir, la fruta roja, la fresa, la frambuesa, pero hace aromas un poco más dulces, un poco de confituras y demás. Por eso sigue manteniendo muchísimo frescor en la nariz, porque son vinos muy alegres, con un aroma muy fresco, pero que tiende a ese dulzor que le caracteriza por el tema varietal de la garnacha. Y por último entramos en lo que sería la fase gustativa. Entonces, bueno, metéis un poco el vino en boca, intentamos burbujear un poquitín el vino, porque en boca también participa mucho lo que es la fase olfativa, al tragar el vino, los aromas de boca que denominamos vuelven otra vez un poco a la nariz. Y en un rosado de garnacha siempre lo que vamos a buscar en la boca viene casi marcado ya antes por la fase olfativa. Vuelve esa fruta roja, muy marcada, con un carácter muy dulce, sobre todo buscamos que haya un equilibrio muy bueno entre lo que sería el acidez y el dulzor, porque si no se nos quedaría plano. Entonces, siempre buscamos variedades que sean relativamente un poco frescas, de perfil fresco, como puede ser en este caso la garnacha, que tiene un muy buen nivel de acidez y es pura fruta. Es un vino muy agradable, muy redondo, muy goloso, pero con un frescor muy marcado, muy alegre, muy vivaz. Un vino muy todoterreno y sobre todo, pues que en cocina marida prácticamente con todos los platos. Y como vemos, me invita a volver a ver, así que bueno, vamos a brindar con los vinos de Navarra. Sí, en la mesa yo la voy a ver. Esto es blanco. Aspetta, esto es rosado, blanco. Esto es tinto. Dai, 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 dai. Tinto. Secondo me, esta aquí es rosa. Esta tinta. No, tinta. A ver. Ok. Ok. Los decantadores, no. Eso no es. Garrafas. Porrón. Vasija. ¿Qué es eso? Me suena a decantador, pero no es eso. Son un tamaño algo así y redondas, como redondas. Uno por uno, via. Esto es tinto. Tinto. Esto es tinto. Es aquello que es dulce, no sé, esto es muy dulce, sembra un moscato. Eh, infatti. Rosado, bravo. Y este es blanco. Ok. Bravo, le. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.